Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de seminarios el límite que estamos organizando desde el instituto de humanidades de barcelona este ciclo lo llevamos organizando desde el mes de marzo y exploramos pues este concepto desde diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas hoy empezamos una una nueva edición el seminario el curso que empieza hoy se titula en defensa del límite de la economía al ambientalismo y está impartido por el profesor georgos calis seguro que muchos de vosotros conocéis ya a georgos él es profesor en el instituto de ciencia y tecnología ambientales de la universidad autónoma de barcelona les ha estudiado también o ha investigado también en otros centros como son el imperial college de londres como la universidad puntufrabe barcelona la universidad del ejeo en grecia o la universidad de berkeley en california él es un experto en economía ecológica y también muchos lo conoceréis porque es un importante exponente también de la teoría del decrecimiento georgos ha publicado recientemente en catalán y en castellano el libro límites ecología y libertad en la editorial arcadia que es un libro que ya se había publicado en el 2019 en stanford y es un poco la base de este curso que empieza hoy que durará tres sesiones ya sabéis que este curso se realiza online podéis interactuar con georgos a través de el chat que encontráis habilitado justo debajo de este vídeo y nada más muchas gracias a todos y a todas por inscribiros y muchas gracias georgos por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros la palabra es tuya hola buenas tardes a todas y todos y gracias carme por invitarme a dar el curso en compartir un poco los conocimientos y los pensamientos de mi trabajo y creo que es muy buena iniciativa que tenéis este círculo de cursos y pensamientos sobre el límite los que me van a seguir ahora van a ver que tengo pasión con este concepto vamos a discutir también de dónde ha venido esta pasión o este interés etcétera quiero empezar con unas pocas palabras sobre mí mismo porque creo que soy importante pero por lo menos para lo que me vean un poco me conocen y entienden de dónde vengo y la digamos es importante para ver también la perspectiva y el ángulo con que llego a estas preguntas que vamos a hablar en estos tres días este curso de tres cursos mi trayectoria sí mi vida personal es un poco aburrida entonces mi trayectoria no hay mucho que decir allí pero en términos de educación mi trayectoria es un poco de educación formal ¿no? no es tan convencional en los términos que he hecho cosas un poco diferentes y como muchos jóvenes no sabía que quiero hacer pero no era tan bien aventuroso para volverme un escritor o un actor o algo así y me volví a un químico estudié química porque no sabía que estudiar y los hombres en Grecia en esta época teníamos que hacer algo que era de ciencias duras aunque yo creo que siempre me gustaban más las ciencias sociales y la sociología pero vale siguiendo la ola que sigues cuando eres joven estudié química después me cambié a estudiar temas de medio ambiente porque siempre tenía pasión y era también un contexto familiar mi madre era uno de los fundadores del partido verde en Grecia entonces digamos las preocupaciones ecológicas eran siempre muy centrales en mi familia reaccionando un poco a esto porque todos reaccionamos a los padres pero después a los 21 años que dices que quiero hacer con mi vida si no has peleado mucho con tus padres tus deseos pueden ser un poco aliados a los suyos entonces volví a estudiar ingeniería ambiental y un doctorado en políticas ambientales porque con la ingeniería vi que vale un poco lo técnico tiene su limitación es bueno saber las tecnologías y las técnicas que pueden resolver unos problemas pero si no entiendes un poco todo el panorama político y de pólizas y de economía es muy difícil de entender cómo pueden cambiar las cosas en relación con el medio ambiente esto más y más me llegó a los estudios sociales de medio ambiente mi doctorado fui a Berkeley donde estudié lo que se llama economía ecológica y ecología política son dos comunidades con las que sigo desde entonces esto fue en 2005, 2008 vine en Barcelona y desde 2010 estoy profesor aquí en ICTA que es un instituto de estudios ambientales pero ¿qué es la ecología económica y la ecología política? lo quiero un poco marcar para entender, para que la gente puedan, podéis, no os veo pero imagino que estáis allí, veo que escribís en el chat pero que podéis entender de mi punto de pensar y de mi formación entonces ecología económica no, esto es en inglés, en castellano va de la otra manera es economía ecológica es un tipo de estudiar la economía pero no como la estudian los economistas como flujos de dinero, como comercio, como mercados pero estudiar la economía como un flujo de materiales y de energía entender que la actividad económica y todo lo que hacemos para sobrevivir y para vivir unas vidas dignas o también de placer todo lo que hacemos se depende en nuestro entorno natural se depende y también lo cambia lo transforma y muchas veces lo destroza, podemos decir entonces esto de entender la economía o la esfera social como interrelacionada o si quieren pensarlo así cubierta del sistema, del ecosistema que lo alimenta es el punto fundamental de economía ecológica entonces en economía ecológica y ahora empiezo un poco a nuestro tema que es de límites en la economía ecológica la idea de límites es muy fundamental es como un principio como en la economía normal normalmente empiezas en la primera clase y te dicen que hay consumidores y hay compañías y uno produce o el otro consume y la idea de los mercados que lo hacen todo perfecto y el capitalismo es el buen sistema y todos estamos alegres así empiezo la economía normal la economía ecológica empieza de muy diferente manera entonces empiezo en la primera clase aprendes que hay una economía y la idea es un sistema ecológico es un ecosistema que pone límites a esta economía y estamos sobrepassando estos límites y esto va a dañar no solo los ecosistemas pero también la propia economía que se va a colapsar probablemente si no pone freno a este crecimiento sin límite que ha superado la escala y la capacidad del ecosistema de apoyar esta economía y este crecimiento esto es el paradigma de economía ecológica que es una escuela importante Jean Martínez Dalí aquí en Barcelona desde años ha hecho Barcelona un centro de economía ecológica importante en el ámbito mundial internacional y así yo acabé profesor aquí que quería venir en Barcelona porque era uno de los centros referentes en esto ahora ecología política que es el segundo ámbito y ambos son comunidades de científicos interdisciplinarias lo que llamamos son economía ecológica la empezaron economistas que no les gustaba como los economistas trataban los temas medioambientales ecologistas físicos que decían mira la física también tiene que aportar mucho en entender la economía también sociólogos que decían mira si queremos entender sistemas ecológicos y sociales los tenemos que ver en relación etcétera entonces es lo que llamamos una comunidad interdisciplinaria la segunda comunidad interdisciplinaria que es digamos mi casa intelectual es la ecología política ahora ecología política que la aprendí en Berkeley que es uno de las universidades referentes en ecología política que es un ámbito que los que lo aportan mucho son los geógrafos los antropólogos los sociólogos pero también bastante interdisciplinario con gente que tiene trayectorias como las mías multidisciplinarias la ecología política hace algo diferente de la economía política lo que dice la ecología política es que la ecología y los cambios que hacemos en el medioambiente son a su esencia cambios que dependen en relaciones de poder en la política pero en política en la amplia definición de política no del congreso y que pasa en el parlamento solo pero que pasa en relaciones de poder entre clases entre géneros entre ricos y pobres entre entre etnias y la ecología política lo que reclama es que la manera que cambia el medioambiente es un producto de luchas de poder de gran manera dentro del capitalismo lo que lo que dicta cómo cambia la naturaleza y cómo cambiamos la naturaleza es las relaciones de poder de capitalismo que es lo que los que tienen capital tienen también el poder de dictar cómo quieren las cosas que se pasan con luchas de la clase obrera del movimiento feminista del movimiento ambientalista ahora que intentan chocar y cambiar lo que hacemos con el medioambiente y cómo la ecología política tenía un punto de vista de límites que era bastante diferente de lo que yo aprendí de economía ecológica entonces cuando fui a Berkeley y tomé muchas clases de ecología política tuve un poco de reacción interna porque de economía ecológica estaba para que fui a Berkeley para trabajar con Richard Norgard que era uno de los también muy famosos economistas ecológicos era muy presente esta idea de límite como algo que viene fuera de la naturaleza y con lo que deja el crecimiento y nosotros como economistas ecológicos teníamos que enseñar a la gente y a los economistas que haya estos límites que tenemos que respetarlos como ecología política vi otras narrativas que no se enfocaban tanto en esto sin necesariamente negarlo que es algo que vamos a ver durante este curso pero una crítica a la idea y el empleo de esta idea de límite y el argumento de economía de ecología política era que muy frecuente los que tienen poder se refieren y movilizan la idea de límites para controlar grupos no quiero decir inferiores pero marginales entonces para decirlo esto con un ejemplo mucha crítica de ecología política va contra grandes corporaciones o organizaciones internacionales que dicen por ejemplo que tiene que tener un límite la actividad en la selva africana y con este pretexto lo utilizan para controlar poblaciones indígenas o autóctonas en África para que no pueden ir a algunos espacios y los controlan de manera que sirven sus intereses económicos otra gran crítica de ecología política era todo el debate sobre población y un argumento que iba muy ligado con políticas de controlar los cuerpos de mujeres en el tercer mundo y algunas políticas muy feas en este sentido que también eran en el nombre de que tiene que tener límite en la población la población no puede crecer para siempre etc. Argumentos que de un punto de vista son correctos pero la manera que se estaban movilizándose en el contexto de las relaciones de poder de capitalismo era muy problemático entonces estas dos teorías que van un poco por distintos lugares estaba un poco en el intermedio pensaba que las dos son correctas pero no sabía donde ir y mucho de mi trabajo intelectual sobre límites que vamos a discutir estos tres cursos se va por allí era pensar la idea de límites era pensarla y pensarla digamos de una manera que es políticamente emancipatoria y va con proyectos de egalitarios mi política y mis valores son muy claros en esta dirección quiero ver un mundo que es sostenible y egalitario y quiero repensar y trabajar de nuevo la noción y el concepto de límites de una manera que creo que no es potencialmente reaccionaria porque sí que se puede ser la idea de límites reaccionaria y los argumentos de los ecologistas y ambientalistas como yo sobre límites pueden volver muy reaccionarios si no pensamos muy claramente qué queremos decir con límites y cómo entendemos los límites esto es donde vengo donde voy donde vengo y voy lo confundo en castellano me van a disculpar un poco mi castellano o si utilizo una palabra inglesa soy griego entonces es fácil disculparme no soy alguien de España que tendría que hablar mejor mi idioma soy griego hablo castellano muchos años pero no lo utilizo tanto en mi trabajo porque mi trabajo la mayoría aunque estoy en España es en inglés entonces no escribo en castellano español y lo hablo a nivel diario para comprar vegetales para comprar mi compra en la panadería pero esto no es en el nivel necesariamente académico pero creo que más o menos lo manejo para dar un curso muy bueno que van a disfrutar estoy seguro por esto pero si utilizo una palabra inglés no lo hago para parecer que conozco muy bien inglés o algo así ok quiero un poco para todos y todas que estamos en este curso reflexionar por qué nos interesa el tema de límites porque para estar en un curso sobre el límite no estáis aquí porque voy a cantar algo bueno estáis en un curso que va a estar un poco requiere su tiempo y su atención y podríais ver una película en Netflix entonces si estáis conmigo aquí para una hora y media hoy y dos veces más quiere decir que por alguna razón nos interesa el tema de límites entonces para ver que también estáis por aquí y que hay gente quiero hacer un experimento voy a compartir aquí mi pantalla y quiero y quiero creo que esto va a funcionar cuando se ve en mi clase lo hago pero ahora lo veo caras pero creo que va a funcionar como milagro a ver si menti puede hacer un milagro entonces vais a este sitio web que se llama menti.com y después cuando vais en este sitio web no tenéis que hacer algo abrir otra ventana para los que no están muy buenos con los ordenadores porque sé que tenemos distintas edades en estos cursos vais en esta página web que se llama menti.com sin cerrar mi video o algo lo tenéis y me sigáis escuchando y mirando pero en paralelo abrís la menti.com y ponéis este código 69227059 que lo pueden ver en la pantalla ok cuando lo hacen este van a ver esta pregunta ¿qué les sugiere la palabra límites? si pueden poner hasta tres palabras distintas ¿qué les sugiere la palabra límites? autoridad libertad nada mi juventud pueden poner lo que quieren lo que les da la gana tres tres palabras o tres sentimientos o tres pensamientos que les sugiere la palabra límites para ver como grupo cómo estamos vamos vamos Gracias. 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 Muy bien. Como vemos, hay mucho de pensar en este concepto. Muchos de vosotros lo ven como algo, digamos, físico, objetivo, una frontera, ¿no? Una condición de equilibrio, autocontención es algo que vamos a hablar porque autolimitación es algo que para mí es un concepto central que tenemos que, vamos a discutir y vamos a ver la relación con la idea de límites como algo fuera de nosotros, como una frontera que también parece aquí como algo importante. Una barrera, como algo intocable, como algo objetivo, como algo que esté fuera de nosotros, ¿no? Como que es un límite, que es algo que también puede ser que no nos deja hacer algo, ¿no? O es la frontera, hasta dónde podemos llegar, que no podemos ir más allá. Esto es una manera de ver el límite. La otra es verlo como algo interior, ¿no? Como una fuerza de equilibrio, una posibilidad, una autocontención, las normas, oportunidad, el control, ¿no? Pero también este control puede ser la simplicidad voluntaria. Entonces, hay muchas un aprendizaje personal, ¿no? Entonces, hay todas estas direcciones que puede ser algo, el límite, algo que queremos, ¿no? O que hacemos, o que aprendemos. Pero también hay un otro punto de vista, y los tres son reales, ¿no? Y es el límite como castigo, ¿no? Como coerción, como prohibido. Arogancia, no sé por qué. Es una pena que no te puedo ver para que me explique lo que lo pone como arogancia. Espero que no es que soy yo arrogante. Pero hay también esta parte del límite, ¿no? Es que nos limitan. Yo escribí este libro, el libro en el que he basado el curso, en el año 2018. Espero a ver si lo puedo compartir aquí. Vale, quería compartir la pantalla. Quería compartir un poco la pantalla para que vean un poco de autopromoción, pero más para hablar con esto. No es tanto la autopromoción. Sí, que es mi libro que se llamaba en inglés. Se llamó Límites. ¿Por qué el Maltus se equivocó? Y por qué los ambientalistas tienen que tener cuidado con eso, digamos. Vamos a hablar hoy sobre el Maltus y por qué se equivocó. Y en la segunda clase vamos a hablar por qué esto es relevante para el ambientalismo. Pero en castellano, que se tradujo este año, lo tradujimos un poco más general. Porque el libro, cuando lo empecé, lo empecé como un pensamiento sobre el ambientalismo, sobre ecología política y economía ecológica, ¿no? La pregunta de límites, si hay límites, si hay límites, qué tipos de límites son. Pero al final el libro un poco me escapó, aunque es muy pequeño. Es 20.000 palabras, que no es tanto. Es como tres, cuatro pequeños capítulos. Pero como temática me escapó un poco, porque me puso de empezar a la relación entre límites y libertad, entre límites y muerte. Llegué a los ancianos griegos, a los clásicos, que vale como griegos, siempre sabemos un poco sobre ellos, pero no tanto, ¿no? Para escribir en un libro, entonces tenía un poco que consultar con gente que conocía más, y leer, y escribir un capítulo sobre griega antiguo, y después escribir un poco sobre el Mediterráneo y los límites. Muchas otras cosas que vamos a ver en estos tres cursos. Y creo que en el título, en castellano, es un poco más refleja de qué se va el libro, que es la relación entre límites, ecología y libertad. Creo que son las cosas que parecieron en sus respuestas y que invocan a nosotros el límite. Escribiendo la introducción del libro en inglés, me puso un poco a pensar, y esto es lo que os pregunté a reflexionar un poco antes, ¿no? ¿Por qué límites? ¿Por qué a mí me interesa tanto el tema de límites? ¿Por qué decidí escribir un libro sobre límites? ¿Y qué es lo que a mí emociona este concepto? Y es una pregunta para vosotros de pensar después de la clase. No solo, vale, os interesa, a lo mejor, porque os interesan los temas ambientales, o porque queréis entender más sobre los límites del planeta, o el crecimiento, o el límites del crecimiento, etc. Pero ¿qué es que vosotros hablas sobre esta necesidad de límites? Porque hay mucha gente fuera y claro que esto no los dice mucho. Si nos dice algo, es sobre algo muy negativo, ni van a poner las horas de fisica y de un curso, no es algo que tenemos que superar, y los límites son algo malo, y no hay mucho que pensar sobre esto, los interesan otros temas. Pensando un poco a mí mismo, yo y así empiezo el libro, más del tema ecológico, es un tema de cómo ha crecido y de preguntas que he tenido sobre mí mismo. Y a hablarles un poco aquí del aspecto biográfico, crecí en Grecia, nací en Grecia en 1972, y era un contexto de dictadura que se acabó en 1974, cuando tenía dos años. Creo, pero no estoy seguro, que mi primera memoria es en el coche de mis padres, ¿cómo se dice? Quinsando, ¿no? La corna, bu, 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 por las plazas, celebrando que la dictadura se había caído. Mi madre había ido en cárcel por la dictadura, entonces para nosotros no era un sistema que teníamos dictadura en Grecia. Era un periodo de falta de libertad y de límites, digamos, de límites autoritarios, más para mi familia, que donde íbamos no seguía la policía a ver si estamos ahí o no. Y después siguió un periodo, digamos, de otra relación con el límite, que era una explosión de iniciativas de autogestión, de antiautoritarios, donde estaban metidos mis padres, que eran jóvenes doctores, con el tiempo lo dejaron esto, ¿no? Era su época más joven de los años 70, pero fui en una escuela que era antiautoritaria, los estudiantes no tenían, sabéis, educación hierárquica, podríamos preguntar lo que queremos, pero cómo queremos ir, qué queremos hacer. Y todo esto me formó como una persona que el límite era algo que no lo veía viendo de fuera, pero algo que yo mismo puedo con racionalidad poner a mí mismo. Entonces, que me puedo autolimitar y autocontener con lo que tengo. Entonces, era siempre un sistema familiar. O sea, no, al Yorgos no le tienes que decir que no va a salir muy tarde, va a salir, va a beber, pero va a volver a la hora que tiene que volver, va a estudiar. Digamos, era una persona que puede llamar a alguien moderado, ¿no? Sabía el límite, lo conocí con la época, nunca rebelé contra el límite y siempre era algo interno. Pero a un momento en tu vida también cuestionas esto, ¿no? Y dices, ¿era esto mi límite o era un límite que me puso la sociedad y yo me apuesto como alguien muy disciplinado y muy obedeciente a mis padres, a la escuela, a la sociedad, siempre haciendo algo, pero siempre también controlando a mí mismo y haciendo cosas que quizás no quería hacer y no disfrutando otras que quería hacer. Entonces, escribiendo este libro, vi que mi pasión sobre el concepto de límites ecológicos tenía también una dimensión muy autobiográfica y muy personal. Las dos quizás, cuando me escuchan ahora, no parecen tan conectadas, pero espero que durante la duración de este curso en tres partes vamos un poco a tocar estas relaciones. No vamos a quedar solo en el tema ecológico, pero vamos un poco a pensar qué quiere decir el límite y qué significa para cada una de nosotras y por qué nos interesa y cómo lo entendemos. ¿Cómo voy a hacer las clases? Entonces, cada clase la voy a partir en tres o cuatro secciones. Cada sesión va a ser más o menos media hora. La única excepción que no va a tener preguntas a una parte así dentro de la clase es esta primera media hora porque era introducción y supongo que no hay tanto sentido de hacer preguntas, aunque ya las pueden poner en el SAT, y vamos acumulando preguntas. Pero lo que voy a hacer ahora es hacer el primer bloque. Hoy vamos a tener dos bloques más. El primer bloque es un poco introducir el debate sobre límites al crecimiento, que es un debate fundamental para el ambientalismo moderno y es el debate de referencia, digamos, para lo que vamos a discutir y para lo que se trata en mi libro. Es el parte de ecología. Entonces, quiero un poco... No sé cuántas de vosotras y vosotros saben estos debates. No sé qué tengo que cubrir. Entonces, voy a cubrir todo para que todos tenemos un punto de referencia. Entonces, no voy a empezar con la premisa que todos sabéis que era el Club de Roma y qué pasó con el informe de límites al crecimiento, etc. Vamos a hablar de estas cosas. Voy a hablar 15 minutos y ya hablo mucho y voy a perder mi voz. Voy a hablar de 15 minutos. Después vamos a tener 15 minutos de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? Es... Os voy a dar dos o tres minutos cuando acabo de poner preguntas si no tenéis. Voy a también, a este momento, no ahora, ver rápidos el chat. Y voy a elegir preguntas o voy a juntar preguntas y contestar. No sé si voy a contestar a todas. Ojalá que pueda. Pero si contesto a todas, quiere decir que ya han hecho pocas. Entonces, también quiero que hacen muchas preguntas. Entonces, hagan lo que les da la gana en términos de preguntas y después vamos a ver a qué contesto. Y si no contesto, no lo toman como algo personal que su pregunta no era buena o algo. Bueno, entonces, a empezar el primer... El primer bloque va a ser sobre límites de hoy, sobre límites del crecimiento. Y el segundo bloque va a estar sobre el Malthus y el Malthusianismo, que es también una idea central de mi libro. Mi pareja me hace bromas que hago mucho ruido cuando bebo el agua y ahora nuestras hijas hacen lo mismo. Entonces, normalmente tendría que poner el mute cuando bebo agua, pero espero que no lo escuchen tanto porque este vídeo... Ok. ¿Qué pasó en 1972? Una cosa que pasó es que nací yo, pero esta no era la más importante. Más importante cuando hablamos de sobre límites es que se produjo el informe sobre límites al crecimiento. Era un informe financiado de lo que se llama el Club de Roma, que era un club de pensamiento sobre lo que se llamaba las grandes problemáticas o algo así. Y unos financieros, banqueros, ingenieros ricos de Italia y de otros países se pusieron juntos para pensar de los grandes problemas del tiempo. Eran progresistas, digamos, progresivos y querían... Pero gente de élite, esto tiene que ser claro, no era algo que vino de abajo, digamos, del movimiento ambiental, pero que querían montar una discusión basada en ciencia de los grandes problemas que la humanidad se enfrentaba. Y uno de estos problemas eran los límites al crecimiento. Se pagaron para un informe con los primeros grandes ordenadores del tiempo en LMIT y un grupo de jóvenes investigadores, Donella Meadows, su pareja y otros estudiantes de doctorado eran... tenían como 20 y pico años o 30 años, eran jóvenes, vale, no muy jóvenes, pero jóvenes para el impacto que este informe ha tenido. Producieron este informe que se llama Límites al Crecimiento y que con modelos de los... de las... estas grandes computadoras de esta época, ¿no? Que una habitación como la que tengo ahora era un computador, hicieron estas computaciones que básicamente lo que demostraron no necesitas computadoras para hacerlo, pero vale, con computadores lo puedes... o ordenadores lo puedes demostrar de una manera que impresionaba mucho a la época, pero era que un continuo crecimiento de la población y del PIB a nivel global, más o menos en 40-50 años, que es más o menos ahora, se va a acabar mal, se va a colapsar por agote de los recursos. El principal problema que se enfocaban era que van a acabar los recursos que necesita la economía, los recursos minerales y los recursos que necesita una economía para funcionar. también prognosticaban un agote de comida, de producción, de alimentación y que íbamos a tener faminas y que se iba a ser muy difícil apoyar la población a la tasa que se aumentaba en esta época. También tenía un parte que era sobre polución y contaminación. Era polución local, a esta época todavía no se conocía, aunque algunos científicos ya habían hablado, no se conocía el calentamiento global, que si lo conocían, claro, iba a ser el más gran problema como que es ahora que también se puede ir a colapsar la economía. Entonces, este informe lo que demostró es que el crecimiento tiene, digamos, unos límites y sigue creciendo a los niveles que crecía el PIB y la población a un momento se iba a colapsar porque se iba a superar, digamos, los límites con que la tierra podría provener alimentos o recursos minerales. Ahora, este debate que se montó con fuerza con este informe, este informe no era algo, digamos, marginal, como mi libro ahora mismo. Era algo que, no sé, los New York Times, todos los periódicos del Times, todos hablaban sobre esto, era en la primera página, todos hablaban sobre los límites del crecimiento. También en las campañas electorales, el Jimmy Carter que se ganó las elecciones en 76, hablaba sobre límites y la necesidad de vivir dentro de los límites. Era baptista cristiano él, entonces tenía también una ética muy fuerte de moderación con sus problemas, con muchos problemas y también sus políticas no eran siempre en esta línea, pero digamos, era un debate potente y central, no era solo un debate de unos académicos que son los ambientalistas. Y este debate empezó un poco antes, podemos decir esto, en 1968 con un libro de un biólogo, Paul Eldrich, que se llamaba La Bomba de la Población, no sé si se ha traducido así en castellano, o bomba es el tapa, si me estoy equivocando ahora, no tengo nadie que ver a saber, pero la bomba, lo que se explota, Population Bomb se llamaba, entonces él se tocaba un poco con la bomba nuclear, y decía que el fin del mundo no va a ser solo de la explosión nuclear, pero de la explosión de la población, que decía también va a a llegarnos a una confrontación nuclear, porque es el tercer mundo que crece más la población, y entre Unión Soviética y Estados Unidos tenía una competición que iba a controlar el tercer mundo, y era la guerra de Vietnam a esta época, y decían la próxima guerra va a estar sobre uno de estos lugares sobreexplotados donde va a tener faminas, y la gente no tendrá que comer, y la Unión Soviética y los Estados Unidos se van a meter allí y se va a tener la próxima guerra. Entonces, hablaban de población y el crecimiento sin límites de la población como un problema fundamental para la humanidad, y un problema de límites, que la población va a crecer tanto que se van a superar los límites con que la tierra les puede provenir. Ahora, este argumento, digamos, ambientalista de límites, que en el planeta hay límites y los vamos a superar y los vamos a pagar, ha tenido una reacción grande. Entonces, sí que era central el argumento, pero no era que era aceptado, ¿no? Y el contra argumento se fue orquestado por economistas académicos como el Robert Solow, que era un profesor él mismo al MIT y cuando escuchó sus compañeros ingenieras hablando de límites, se volvió loco y empezó a describir y escribir contra este argumento y también desarrollar un entero ámbito de economía en la economía de recursos, lo que se llama ahora economía ambiental, que no es lo mismo que una economía ecológica, pero la economía ambiental, donde su argumento central era que no hay en verdad tanto estos límites. Sí que hay límites físicos, pero el mercado, la economía, lo que hace es claramente desarrollar las tecnologías para superar tal límite. Entonces, si hay un límite en un metal y se acaba este metal, se va a volver muy caro o digamos al petróleo, se va a volver muy caro y esto va a dar en una economía buena funcional de mercado, se va a dar incentivos a interprenadores y a ingenieros a inventar nuevas tecnologías para utilizar nuevos recursos y así superar este límite y utilizar un otro recurso. Entonces, el argumento de los economistas era que estos límites no son límites reales y que la economía capitalista y la economía del crecimiento los puede superar con las tecnologías inventando nuevas tecnologías y el conocimiento. Más famoso en este contexto era el Julian Simon que era un economista de negocios pero que escribió una serie de libros así muy... ellos llamaban ellos mismos optimistas en distinción con los pescimistas tipo Elrich que decían se va a explotar la población y vamos a acabar entonces su argumento era que eran optimistas y veían que la humanidad que querían decir el capitalismo siempre ha respondido a problemas así y que en los años 1800 por ejemplo cuando vivía un otro economista que se llamaba Malthus y que también decía lo mismo era equivocado y que nunca se acabó la comida producimos más y más comida estamos más y más ricos tenemos más y más alimentación en nuestra disponibilidad y todo este milagro es gracias al mercado libre al capitalismo y al desarrollo de nuevas tecnologías que nos pueden utilizar los recursos mucho más eficientes y también desarrollar recursos que ni imaginábamos que estaban allí como el petróleo que si alguien escribía en 1800 no sabían que esta cosa que está bajo la tierra se puede ser útil para algo entonces el argumento de economistas era y lo puso en palabras muy claras Ronald Reagan que es interesante esto que era Ronald Reagan que ha dicho que esto es algo que tomó de Simon y de otros que escribían en esta línea que no hay ningún límite al crecimiento el único límite que hay es nuestra fantasía y nuestra creatividad entonces que el ser humano no tiene límite cuando encuentra un límite se vuelve creativo se vuelve inventivo hace tecnologías y puede superar estos límites entonces no hay límites al crecimiento es interesante digo porque Ronald Reagan era político en California allí se volvió gobernador y el Paul Elric el que habló antes el que escribió este libro famoso de Population Bob la bomba de población el Paul Elric era también californiano era profesor de biología en Stanford y era muy famoso el Paul Elric era que salía en programas de televisión nacional casi cada una vez al mes y hablaba y era una persona mediática en términos mediáticos muy famosa y Reagan construyó toda su personalidad como un anti-Elric como el contrario de Elric entonces decía al pesimismo de Elric y de los demócratas tipo Jimmy Carter que dicen que tenemos que vivir dentro de los límites y que lo que tenemos es bastante él construyó una personalidad que era el cowboy era un actor de películas de far west de westerns películas de cowboys y Reagan construyó un carácter que no era el carácter que tenía al principio pero así desarrolló su carácter y era el optimista que no hay límites que América puede ser grande y todos estos pesimistas que la quieren poner abajo y también era una narrativa politicamente fuerte que le dio las elecciones no solo en California pero en Estados Unidos y no sé cuánto podemos poner a personas y no a estructuras al cambio histórico pero es seguro que la elección de Reagan y de Thatcher no podemos decir si es la cosa o el efecto de lo que vino pero sí que era muy instrumental a lo que se llama neoliberalismo que era una reclamación de ideas de libertad y de crecer sin límite pero basadas en un mercado libre brutal que ha aumentado drásticamente las inigualdades en los países más ricos y también la explotación de los países más pobres entonces toda esta estructura de neoliberalismo se creó como una reacción en parte no era solo esto pero era también una reacción a regulación a la legislación al Estado que limita la economía dinámica la economía del mercado la economía privada esta era la narrativa neoliberal en muchos aspectos que vamos a ver mítica y falsa pero potente hasta nuestros días en términos políticos y hasta nuestros días que a gran medida se ha vuelto también un sentido común prevalente que todos nosotros estamos crecidos en un mundo neoliberal que cada una de nosotros nosotras piensa de esta manera ¿no? ¿Quién me va a limitar y por qué yo puedo superar todo y tengo el derecho para todo y tengo el derecho de soñar a todo y que todo puede ser mío? Voy a parar aquí antes de en el próximo bloque me voy a hablar sobre Maltus y un poco colocar el debate sobre Maltus que pasó en los años 70 pero también argumentar que el Maltus y su trabajo es muy ilustrativo para entender para entender dónde esta ideología de liberalismo y de una relación dialéctica entre límite y delimitación o de falsa libertad o del crecimiento como esto se aparece al principio de capitalismo al siglo XVIII cuando escribe Maltus y por qué la figura de Maltus y su trabajo es muy central para entender todo esto ok paro de hablar he hablado mucho espero que no se ha cansado ya paro de hablar por tres minutos pueden escribir preguntas en el chat y yo voy mirando qué han escrito gracias 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 ok vamos con las preguntas son muchas agradecer a Miguel que dice que con arrogancia quería decir arrogancia de superar los límites no la arrogancia de los límites pero alguien podría decir que la idea de límites puede ser arrogancia también porque hay gente que vive dentro de límites y no tienen la oportunidad de pensar qué quiere decir que les límita pero no entiendo muy bien gracias Miguel ok vamos Alberto pregunta si el origen del neoliberalismo está basado en los medios de los límites yo no diría tanto no quiero decir que el neoliberalismo era sobre solo una reacción de los límites pero lo que quiero destacar es como parte de la narrativa del neoliberalismo se construyó a esta reacción a esta idea de límites ecológicos porque quiero destacarle esto porque creo que la narrativa de los años 70 puede ser problemática para los ambientalistas si esta es la idea central que se agotan los recursos que tenemos un planeta y nos va a acabar y tenemos que entender que la reacción que esto crea si construimos el debate solo así que la reacción que crea de libertad y de superar estos límites es muy potente en nuestra civilización entonces lo que yo quiero argumentar es que tenemos que construir también como ambientalistas nuestra propuesta de límites un poco diferente de esta llamada pesimista o profecia que se va a acabar todo que esta creo que sirve muy bien el proyecto neoliberal como voy a argumentar Lourdes si el concepto de sostenibilidad de la agenda 2030 es un límite trabajado pulido ahora no sé que es pulido pero trabajado sí que sé es un límite trabajado pero también tenemos que ver que desde los años 1090 lo que ha pasado con las agentes de sostenibilidad y con el mismo concepto de sostenibilidad es que la idea de límites como que tenemos que respetar unos límites así se ha recaído y más la sostenibilidad es mucho más sobre objetivos sobre ideales sobre combinar objetivos ecológicos y objetivos económicos es el mundo donde yo crecí y que trabajé primero en el Parlamento Europeo y mucho que hablábamos era el desarrollo sostenible que sí que tenemos que poner objetivos sobre la calidad de aguas pero sí también tenemos que dejar los negocios y hacer su trabajo y hacer su crear su empleo entonces cómo combinamos todo entonces allí la idea de límites y la idea que es ¿sabes qué? no queremos ir más allá o queremos que respetar esto se ha perdido su valor si vemos ahora por ejemplo un cambio climático sabemos que queremos limitar las emisiones hasta los 1.5 grados de Celsius pero esto permanece como un objetivo un ideal una visión no se ha traducido a limitaciones específicas en términos por ejemplo de cuánto carbón podemos sacar de la tierra o cuándo podemos emitir qué es la relación entre la ideología de conmunismo y el decrecimiento esto necesita un curso como tal mira no voy a hablar tanto de decrecimiento en este curso aunque soy conocido sobre señor decrecimiento en la academia ¿no? voy a hablar en el parte que toca pero este curso lo quiero enfocar en la idea de límite porque lo que quiero hacer es construir un poco la filosofía la filosofía digamos del decrecimiento el marco de valores ¿qué queremos con decrecimiento? no voy a hablar tanto también como Enric no Enric María me pregunta sobre desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de recursos materiales sí en mi trabajo de decrecimiento estoy demostrando como economista ecológico cómo difícil es desacoplar el crecimiento del uso de recursos la economía es fundamentalmente un proceso de recursos que tomamos de la tierra y los transformamos a servicios y a bienes y a desechos pero no voy a hablar tanto en este curso sobre esto o no os voy a dar los datos sobre el desacoplamiento porque lo que quiero hacer aquí es pensar un poco el imaginario que es detrás del decrecimiento porque el decrecimiento es una demanda de poner freno y límites al crecimiento pero ¿por qué? ¿y qué queremos decir con esto? quiero un poco pensar en esta línea más en la línea de dar datos y decirles qué tipo de límites planetarios hay creo que será un curso de Antonio Turiel que Antonio es mucho más experto y es físico y estoy seguro que va a tener powerpoint y muchas gráficas de límites a recursos etc. pero parte de mi discurso en este curso es que también yo veo esta manera de ir a los temas ambientales limitados utilizo la palabra límites pero la veo un poco que tiene sus problemas y quiero desavegar un poco una otra narrativa de pensar sobre los temas ambientales y los límites esto es el argumento de mi libro que está en el curso está basado sobre el comunismo y todo esto quiero preguntas si es posible en lo que he cubierto hasta ahora entonces no preguntas de todo mi trabajo porque mucha de otra gente puede ser que no sabe nada de mí solo ven un barbudo aquí tanto curso por la primera vez entonces también la palabra de crecimiento no sé si todos que están aquí la conocen o no entonces quiero por favor si es posible que me preguntan sobre algo que ya he hablado y es relevante con lo que he hablado no va a ser un momento que preguntan a Juergos todo lo que quieren sobre su trabajo para tener también una referencia común para todos entonces por favor las preguntas a algo que cubrí y que es relacionado y también un poco extendiendo no pasa nada pero no con temas fuera de lo que de lo que cubro ahora el tema de comunismo lo podemos discutir cuando hablamos de límite y autorianismo y que es la relación entre límites y democracia Alberto habla sobre la democracia y límites y esto es algo que tenemos que ver lo vamos a ver vamos a ver la relación democracia y límites bajo el punto de vista del trabajo de un filósofo griego que utilizo mucho Cornelius Castoriades el Enric pregunta si el tema tecnológico ha cambiado con el tema digital y todo esto yo fundamentalmente no creo que haya cambiado algo con el digital lo digital produce diferentes productos y servicios pero todavía depende mucho en energía y recursos y en esto no vemos algún cambio Francesc no creo que el discurso neoliberal es difícil de combatir porque decrecer y renunciar es difícil para nosotros esto quiero discutir en este curso yo creo que no se puede combatir porque siempre ha tenido unas ideas muy fuertes sentidos comunes que la vida buena es una vida sencilla dentro de límites y este sentido como un silla aquí en España en Grecia en otros lugares siempre está allí pero claro el discurso neoliberal es potente entonces si queremos construir discursos alternativos tenemos un poco reflejar a esto y esto quiero hacer ¿cómo es posible que una de las ODS es el crecimiento? es por el razón que ha dicho antes de Agenda 2030 que este debate de sostenibilidad tiene que poner que podemos hacerlo todo podemos también salvar el medio ambiente y crecer la economía sin límites esto no es posible Freud dice que la cultura es aprender a reprimir los impulsos porque nunca han traspasado estas ideas a la economía esto es interesante porque tengo en mi libro sí que cubro esto de Freud y lo vamos a ver un poco ¿qué quería ver Freud? Freud estaba impresionado también de Malthus que tiene sus problemas pero lo podemos discutir la insoportable levedad de ser decía Milan Kundera ser demasiado libre nos hace perdernos sí Alberto dice esto estoy de acuerdo que no quiere decir que no tenemos que ser libres es que la libertad que nos están ofreciendo ahora es una libertad que nos debilita al final ¿qué puedes hacer con esta libertad de hacer cualquier tontería quieres? la falta de límites puede tener que ver con la humanidad así que hay una sola que no es una sensación de que Karolina dice que el límite lo pone el cuerpo y el mundo físico esto es una idea que sí que pone límites nuestros cuerpos y el mundo pero es una idea que quiere un poco como dice de construir un poco y pensarlo un poco más fuerte ¿qué quiere decir esto? porque yo no quiero utilizar este idioma que nos pone el límite algo que es externo de nosotros sino es nuestra propia elección sé que con muchos amigos ambientalistas no están de acuerdo conmigo con la manera que lo pongo y es algo que vamos a debatir mucho en el próximo curso pero yo creo que hay una relación dialéctica entre el ser y lo fuera el fuera no pone límite el fuera está indiferente lo que tú quieres hacer si tú quieres hacer algo que choca con lo fuera te pone límite pero el límite viene de ti y tu voluntad de hacer algo fuera de este límite este es mi argumento central entonces eres tú tú en general nosotros como colectivos como humanidad que tenemos de poner el límite no es que la tierra nos pone algo límite la tierra nos da un ¿cómo se llama? de lo que vamos a hacer nosotros va a pasar siglos que nos desaparecemos y siglos en tono nos ponen un límite ponen límite nosotros tenemos y ponen límite nosotros mismos si queremos tener una civilización cuando se ve tal tipo sí interesante pregunta de Enrique es algo que tengo que trabajar mucho pero es que postulados en torno a límites en aquella época de un neoliberal se daban en culturas no occidentales si no serían relevantes no sé pero Gandhi por ejemplo era alguien que hablaba de límites si era relevante en India empezó una revolución pero en la batalla de ideas sí que perdió al movimiento en India más de industrial y de socialismo más convencional esas ideas siempre están ahí podemos discutir un poco por qué no no toman su forma política en el movimiento ambientalista alemán por ejemplo de los años 70 no ahora que están a punto de tomar poder pero en los años 70 también estas ideas de límites eran muy fuertes influyentes sí que también lo eran influyentes eran también en discursos públicos y también en políticas de una manera la pregunta es y es una pregunta abierta por qué aquí en el occidente se perdieron se perdieron mal que la reacción neoliberal era bastante fuerte con toda la deregulación por ejemplo de legislación importante en el medio ambiente Lucía si creo que las interpretaciones de límites de economía ecológica y ecología política son opuestas creo que hay tensiones y creo que lo que yo propongo con mi trabajo en límites como autolimitación y autocontención colectiva y democrática resuelve estas tensiones pero sí que hay tensiones si ves el límite como algo externo objetivo que tenemos que obedecer sí o sí esto va en contrario con la idea de economía política de ecología política que es el capitalismo que produce estos límites y también el capitalismo puede muy bien beneficiar de decirte que tienes que obedecer a límites externos allí hay un soque que espero que yo he podido un poco avanzar con mi trabajo si en generaciones anteriores de neoliberalismo vivieron guerras mundiales las ideas de límites no lo he estudiado pero es un fuente de inspiración que pregunta Marta cuando hablo de límites se refiero a los nueve planetary boundaries no no refiero a esto por ahora quiero que abrimos la discusión y pensamos de límites en general el marco de referencia si que son los límites ecológicos pero vamos a ver un poco más general la pregunta de límites la pasividad de los neoliberales de informes de hace de más de 40 años no es pasividad no era muy pregunta Jordi nada de pasividad al contrario eran muy activos contra estos informes y toda la economía se ha construido un edificio muy grande de de convencer que no que este informe era equivocado y ahora mismo si hablas de límites o hablas de decrecimiento ya hay una arma lista un militar un arma de gente lista de decirte por qué estás equivocado con los mismos argumentos lo bueno es que nosotros también estamos desarrollando nuestros argumentos y espero que yo los desarrolle allí para responder a estas críticas hasta el momento los límites los ha marcado el capital quien tendría que marcarlo ahora pregunta Manuel nosotras mismas con democracia real con democracia directa y esto lo vamos a ver un poco qué queremos decir con autolimitación colectiva y qué es esta idea sí muchas preguntas rostra también pregunta lo mismo como relación occidental y en el oriente que hay filosofías claramente las filosofías vienen de india o el taoísmo que mucho más valoran el límite pero yo creo que todas en otros es de oriental pero no solo oriental digo de Grecia clásica los romanos todas las civilizaciones han tenido también estos argumentos son argumentos que yo creo van contra de este argumento de superación y de libertad como superación de límites yo no he estudiado el oriente entendí que tenía que estudiar el oriente pero mi libro era pequeño entonces tenía que ir rápido y fui para lo que manejaba más fácil y que era la Grecia clásica pero como digo en mi libro la Grecia clásica es un ejemplo de una civilización que tomó los límites en serio y que la idea de límites era central para la civilización pero claramente hay muchas otras civilizaciones ahora mismo también y hay mucho de hacer de estudiar sus lógicas y estoy muy bienvenidas bienvenidos todos que quieren hacer su doctorado en este tema y quieren proponerlo a mí y cómo estudiar de una manera histórica la construcción y el entendimiento de límites Judith pregunta si el límite es la misma conciencia esta es una gran pregunta me puedes decir tú la respuesta no lo sé pero vamos a ver si contestamos algo relacionado durante nuestros cursos ahora mi argumento sobre Maltus ¿por qué me enfoco tanto en esta en esta figura de Maltus? me enfoco por dos razones el primer razón es que cuando empecé de estudiar de estos temas de límite al crecimiento y los debates de los años 70 el argumento del Elrich los que hablaban de límites de población etcétera se llamaba el neomaltusianismo entonces el argumento era que ellos eran los los que resucitan y representan el argumento del Maltus que Maltus escribió al principio del siglo XIX al final del siglo XVIII que según esta narrativa según esta narrativa el argumento de Maltus era que la población tiene una propensidad de crecer sin límite y por qué la población crea así geométricamente que quiere decir haces cuatro hijos que hacen 8 que hacen 16 que hacen 32 y esto explota que era la idea también de Elrich porque la población crece así y los alimentos no pueden crecer tan rápido va a tener la sociedad está condenada a colapsos y a faminas y hambre y que el progreso es imposible este era el argumento que presentaba aquí a Dizomaltus no sé cuantos cuantos de vosotros saben que a Dizomaltus o no podemos ver si pueden hacer una una encuesta rápida cuando voy hablando espera un momento aquí es la encuesta un poco a ver para también conocer cada uno es lo mismo con antes vais allí ponen el código y es que si conocen o no de qué se trata la teoría de población de Malthus entonces la la narrativa central que presentaba el trabajo de Malthus era esto que era un pesimista antes de su época y alguien que se acabó equivocado porque desde la época que escribía Malthus hemos tenido un crecimiento grande la población no se ha colapsado la población se ha crecido entonces Malthus era equivocado y los neomalthusianos de hoy igual van a ser equivocados esto es como yo encontré el argumento pero después estudiando un poco a ver qué ha dicho Malthus porque cuando hablas de límites siempre esta figura de Malthus aparece central descubrí algo muy muy diferente de lo que quién era Malthus y qué había dicho ahora Malthus quién era Malthus era un sacerdote que estudió matemáticas en Cambridge y en los finales del año del siglo XVIII llegó a su casa sin trabajo viviendo con su padre sin dinero un día peleó mucho con su padre porque el padre era en favor de la revolución francesa y de Rousseau que en este momento había pasado en 1789 era unos años después y quería que hay revolución en Inglaterra también y el Malthus se cabreó mucho con su padre y esto es verdad es la historia y una noche fue a su cama y dice voy a escribir un libro contra las tonterías de mi padre y contra la idea que podemos tener un comunismo y un comunismo aquí la pregunté antes un comunismo un socialismo que va a llegar progreso y voy con mi fuerza de matemática a comprobar que es imposible esto imposible tener una sociedad de iguales sin clases que todos están contentos y viven bien entonces Malthus allí y por eso yo me enfoco tanto en su figura es el primero que hace una presentación de límites y una formulación de la idea de límites que está siguiendo nos está siguiendo hasta nuestro día hoy y es muy presente en los debates Malthus escribió este ensayo que se volvió un gran éxito y se volvió el referente en los debates de su época también de política de apoyar o no los pobres de tener o no políticas más sociales o no y en realidad era también el primer economista era el primer profesor de economía de economía política en la escuela de colonización digamos en la escuela que era responsable sobre las colonias de la Gran Britannia el primer profesor de economía política entonces es una figura central es una figura donde hay un puente entre religión y entre economía entre religión protestanta de esta época y economía porque el Maltus era un liberal más fuerte y más de los neoliberales de hoy entonces decía los pobres no los tienes que apoyar nada no tenemos que tener ninguna política de apoyar a los pobres porque si los apoyamos los hacemos daño se van a tener muchos niños porque los pobres quieren tener muchos niños y no tenemos tantos recursos para apoyarlos que es un poco parecido al discurso de austeridad hasta nuestro día no tenemos tanto para todos entonces mejor que no los apoyamos y mejor que no los apoyamos para que así pueden trabajar más fuerte trabajar más duro y crecer la economía crecer los alimentos y así podemos también crecer la población este era el argumento de Maltus el argumento de Maltus era que si redistribuyes y si intentas hacer algo como la revolución francesa que todos somos iguales y todos tenemos lo necesario cubrido la gente se va a volver vaga y los pobres se van a volver vagos no van a trabajar tanto van a disfrutar la vida van a tener muchos niños y la población se va a explotar los recursos se agotar y se vuelven pobres de nuevo entonces decía la revolución francesa o cualquier idea de entonces veo que más o menos conocen como me imagino unos conocen unos no entonces hago bien que explico todo de Maltus la revolución francesa no va a tener ningún efecto y el progreso solo es posible de una manera el capitalismo liberal que es no apoyar a los más débiles no redistribuir pero dar los incentivos para trabajar para ganar sus alimentos y así apoyar sus familias entonces leyendo más y más sobre la historia y sobre Maltus descubrí que esta persona no era alguien que solo decía que hay límites o hay límites en la explosión de la población pero era alguien que movilizaba la idea de límites para defender y argumentar en favor del crecimiento continuo y de las políticas neoliberales liberales a su tiempo y del mercado libre que van a ser posible este crecimiento esto es interesante en la figura de Maltus porque es el primer economista es como vamos a ver en la próxima clase una idea esta idea de escarcedad esta idea que queremos hacer mucho queremos tener muchos niños si nos déjas sin límites estamos ilimitados vamos a tener cuatro van a tener ocho van a tener 26 niños entonces una idea que nuestra naturaleza humana no tiene límites pero el mundo externo nos pone límites y lo único que podemos hacer como humanos es trabajar más duro con más disciplina para crecer lo que hacemos y empujar los límites siempre un poco más fuera un poco más fuera un poco más fuera pero nunca eliminarlos entonces siempre va a tener escasedad para Maltus nuestro deseo era tener muchos niños que en su misma época la gente no tenía tantos niños tenían dos tres la gente siempre planeaba a sus familias este mito que si dejas la gente la pobre gente incluso van a tener ocho niños o van a tener niñas sin límites es una tontería total y es interesante que Maltus era también contra el movimiento feminista no feminista de su tiempo pero el movimiento de control de natalidad era claramente decíamos no tenemos que poner ningún límite a natalidad porque decía si ponemos límite a natalidad la población no va a aumentar y no vamos a tener este incentivo de trabajar más y crecer la economía más ¿por qué me interesa tanto este argumento? me interesa mucho porque en esto veo algo que vamos a discutir más en las próximas clases y es una relación dialéctica entre el miedo del límite y la movilización de la fuerza capitalista de crecer sin límite es un poco paradójico esto y creo que muchos de vosotras que son ambientalistas necesitarán un poco más tiempo para digerirlo y quizás mejor leer también el libro leer lo que he escrito para estar convencidos porque no es algo fácil de aceptar a primer vista pero mi argumento es que esta relación de un fantasma de escarcedad continua de un espectro de escarcedad que está allí y nos está amenazando está fundamental a la ideología del capitalismo desde su muy principio entonces cuando Malthus escribe es la época que el capitalismo está empezando en Inglaterra y está produciendo cantidades de riqueza monumentales la pregunta central es por qué no todas tienen derecho y acceso a estas riquezas y solo pocos y el argumento central de Malthus de esta época es que no hay bastante para todos todavía tenemos que trabajar un poco más un poco de crecer la economía más y este es mi argumento sigue siendo el argumento hegemónico de nuestra civilización y del capitalismo hasta ahora es una idea de límite continuo de límite presente pero un límite que solo lo podemos luchar contra y enfrentar y es una idea que permea no toda la economía pero ha permeado también los sentidos comunes la manera que hacemos sentidos de nuestras propias vidas la manera también y vamos a hablar de esto la cultura es la estructura central de la mayoría de las películas de Hollywood que no es casualidad que es una frontera y un límite que se superaron los anglos matando los indígenas es también la idea central de la película de Hollywood que el héroe siempre encuentra un límite que es la amenaza de muerte y siempre lucha y lo gana y lo gana mi argumento es que para capitalismo esta idea de escarcedad y de un mundo limitado que es siempre limitado y siempre tenemos que luchar este límite es central se aparece con Maltus y se ha seguido hasta nuestros días dentro gracias a la ciencia de economía que ha seguido a Maltus pero paradójicamente gracias también a nosotros ambientalistas que estamos entrapados en esta fantasía central del sistema capitalista que es la idea de límites externos y lucha contra estos límites esto no quiere decir que no hay condiciones y relaciones planetarias y no hay calentamiento global no hay pérdida de biodiversidad no hay muchos daños que estamos haciendo ahora mismo y los tenemos que parar pero lo que pongo como problemática es que ver esto como un límite externo nos estamos atrapados a una fantasía de capitalismo que es muy muy potente y ha sido potente desde su mismo principio ok tres minutos de preguntas y a ver que puedo contestar porque preguntan mucho y estoy muy contento con esto tres minutos de preguntas y ocho minutos de contestar voy a elegir esta misma y 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 Pueden también contestar una o al otro, ¿no? Digo, algunas, no sé, el supermente aquí. Sería bien si tenemos un poco de discusión. No sé cómo pueden poner aroba y el nombre de la contestación. ¿Malthus respondió a su padre o a William Godwin? William Godwin, ¿era Godwin y quién más? Un hombre francés, ahora hablo tanto que me escapan cosas. Pero sí, el ensayo de Malthus era la respuesta a Godwin. Pero yo he dicho un poco la historia biográfica, ¿no? Porque era porque su padre era en favor de Godwin, etc. El Godwin decía que sí podemos tener una sociedad sin clases, que todos vivimos bien y que hay bastante para todos y para no trabajar tanto si redistribuimos la riqueza. Y Malthus escribió contra este argumento, que en su propia casa lo fue argumentando con su padre en una cena. En el argumento Saharait, pregunta si el argumento de la economía ecológica también se fundamenta en Malthus. En parte sí, en parte sí. Y esta parte de la economía ecológica y del ambientalismo en general creo que es problemático. Y así voy a demarcar la distinción entre mi argumento, que es un poco, trae también un parte de ecología política y el argumento estándar más Malthusiano de economía ecológica. Tomás dice que bien descrita la entrapa que estamos entrapados los ambientalistas. Muy bien, estoy contento Tomás, porque tengo muchos amigos ambientalistas que siguen diciendo, no estoy acuerdo con lo que dices, pero sí que hay límites. Entonces, digo, no he dicho que no hay límites, pero digo algo un poco diferente. Sí propongo, Alice dice, sí propongo un poco usar psicología inversa. Vamos a ver qué propongo. Lo que propongo es que si queremos también aprender de las cosmovisiones orientales, de que he hablado algunos de vosotros, si queremos aprender también de poblaciones indígenas, lo que vemos allí es que la premisa no es la escasez del límite, la premisa es la abundancia y, paradójicamente, paradójicamente para nuestra manera de pensar, en estas civilizaciones sí que se autolimitan. Entonces, yo quiero un poco invertir esto. Que es un poco raro, es que si aceptamos que no hay límites, sino que hay abundancia en realidad, se autolimitamos y si seguimos luchando con este fantasma de escasez de continua, seguimos atrapándose en la manera de pensar del capitalismo de crecimiento continuo. Este es un poco mi argumento. ¿Dónde está la escasez para el capitalismo? Sí, el capitalismo argumenta que la escasez es siempre algo externo, entonces la atribuye a los recursos. Y más de esto, la atribuye a nuestra naturaleza, que es que lo queremos todo, ¿no? Bueno, voy a hablar de esto en el próximo curso, pero después de Maltus que decía que queremos tener tantos niños que no queremos qué hacer con ellos, ¿no? Vino los otros economistas que decían, no, no es los niños, esto se puede controlar, pero es el consumo y es los deseos en general, la utilidad. Y querémoslo sin límite. Entonces, vale, si tus deseos son infinitos, es claro que el mundo siempre va a estar escarso. Vamos a hablar de esto. Y un buen ejemplo, si es Bro Maquiazo con el Robinson ruso, ¿no? Y es que si tienes toda una isla que te lo da todo, después todavía dices, pero en este momento tengo que hacer esto o hacer el otro. Tengo que hacer mil cosas también si estoy en el paraíso, ¿no? También en el paraíso quiero hacer un millón de cosas y no sé qué hacer primero, entonces todavía sigue la escasez. Esta es la ideología del capitalismo y del liberalismo. Ahora, ¿no? La escasez sí que se produce, pero se produce del propio capitalismo, que es de la propiedad privada y de la disposición de la gente, ¿no? Y esto es que pasaba en la época de Maltos y por esto también tenía mucha gente en la parroquia que iba, no porque tenía tantos niños. Pero para justificar esto, Maltos, y no decir que es el capitalismo que produce esta escasez, se creó toda esta historia, que es nuestra propia voluntad que es ilimitada y los recursos externos que tienen unos límites. Cuidado, para Maltos no tenían límites absolutos los recursos externos. Curiosamente, para cómo se sabe el Maltos, el Maltos decía, sí que se puede crecer la alimentación, sí que los límites, los recursos naturales no tienen límites. En esto era diferente de los neomaltosianos que dicen que se agotan los recursos. Pero el Maltos decía, mira, sí que podemos tener más alimentos, podemos tener más recursos, pero nuestro deseo para tener niños, para tener sexo, que va a producir niños, porque en su cabeza no podrías tener sexo sin tener niños, todos lo hacían a su época, ¿no? Pero su argumento era que vamos a tener más niños también de esto. Entonces, sí que podemos crecer los alimentos y los recursos, pero vamos a tener más niños. El límite material, dice Enric, sí es clave, ambos todos al neoliberal y a posibles alternativas. Sí es clave, pero yo quiero hacer un argumento para el límite material que no está atrapado a la manera de ser de la neoliberal. Entonces, quiero que la manera que pensamos, los que pensamos, por ejemplo, de los bienes comunes o pensamos sobre los comunes o que podemos, queremos pensar de alternativas a las economías comunitarias, que la manera también que pensamos de límites es diferente. No es un límite de agotación de recursos, pero es un límite que nosotros queremos limitar nuestras propias comunidades y comunes en relaciones con su entorno externo, porque no queremos dañar y destrozar este entorno externo. No porque nos limita o se está acabando, pero porque empezamos de una premisa de abundancia que estar y haciendo cosas todas juntas y en común, podemos tener lo que necesitamos y que no necesitamos más. Lo que necesitamos tiene un límite y todos juntos decidimos este límite, que es la lógica de los comunes. No es que el límite viene de fuera y tenemos que obedecerlo y que también necesitamos una dictadura para obedecerlo. No. Es nosotros que tenemos juntos definir nuestro límite y respetarlo. Tres minutos. Alicia. Es por eso que dejamos morir las personas del tercer mundo. Claramente es el mismo argumento y el Gareth Harding que era el malthusiano más famoso de derechas, digamos, en términos ideológicos en los años 70. Paul Edrich era más progresista. Entonces no era contra la migración. Tenía un argumento un poco más desarrollado. Pero el Gareth Harding que era también un biólogo en California, él decía así que lo peor que podemos hacer es enviar comida a India, decía, en una época que India tenía una famina. Decía, es mejor bombear a India para que tengan menos niños, para que los enviamos comida y después se reproducen más. Es grotesco, pero sí que este es el argumento. Es un argumento que de distintas maneras sigue y es esto que ha criticado mucho la ecología política. si creo que los límites en los impuestos tienen potencial por ser más atractivos que los impuestos por el exterior. Claro, claro, esto, vamos a hablar sobre esto. Dice Alberto, ¿no? es como un niño, si le dices no, va a ser así, ahora tengo dos niñas de un año, donde ven el límite van así a traspasarlo. Es como de todas las cosas que ven, ven el límite y van por allí, ¿no? Es muy diferente de aprender y enseñar de poner tu propio límite. Joan habla sobre escasez y si desde un enfoque de reproducción pierde esta... Sí, esto, yo quiero ir a enfoques y a marcos de pensar que destabilizan esta idea de escasez como la idea de reproducción que habla Joan. Carolina, a ver si entiendo, la premisa es que hay abundancia si nos autolimitamos. Sí, hay abundancia si nos autolimitamos y en reverso porque todas las cosas van en conjuntos dialécticos. Si creemos que hay abundancia nos autolimitamos. Abundancia de la manera que la vamos a definir. Y sí, la economía de regalo es central a ello porque la economía de regalo como la economía de común crea relaciones que crean abundancia sin la necesidad de completamente expandir. Y era contra esa idea de comunes de regalo que las ideas de Malthus eran. Que era no hay tanto y tenemos todos que crecer y solo podemos crecer con el capitalismo. Entiendo que Malthus dice María Ángeles se opone a la redistribución porque los límites lo impiden pero no se opone al crecimiento del consumo por capitalismo. No, es correcto esto María Ángeles. Defender el capitalismo y la existencia de límites no es una posición egoísta de imposición de pobreza a los más pobres. Sí, sí que lo es y nuestro slogan como decrecimiento es vivir simple para que otros otras puedan simplemente vivir ¿no? Que tenemos que autolimitarnos también para liberar espacio para otras ¿no? Cuando tú no te limitas y vas como el far west como fueron los americanos los anglosajones lo único que puedes hacer es colonizar el espacio del otro. Jeanette dice less but better Sí, sí, less but better sí. Pepe Campana desde la perspectiva de Maltus limitarnos es causarnos daño ¿se mantiene esta creencia en el mundo actual? Sí, para Maltus era que la autolimitación era un sufrimiento entonces sí que veía que puedes controlar los nacimientos pero decía que controlar los nacimientos con abstinencia o con dar un poco más de cuidado de que lo haces cuando tienes sexo que es un sufrimiento lo mismo como las faminas y las epidemias entonces para Maltus la autolimitación era algo era algo muy muy feo ¿no? No podría haber que podemos tener autolimitación y con esta autolimitación también vivir una vida una vida contenta una vida con pleno sexo pero sin necesariamente reproducir y esto digo es donde Maltus era equivocado y no en lo que dicen todos los otros que se equivocó porque no vio que el capitalismo podría crecer sin límites que sí que ya lo argumentaba él Ok estamos un minuto pasado he tenido la instrucción que tengo que acabar a las 8 punto tengo preguntas de Alicia, Manuel, Jordi y Jordi muchos Jordis y yo soy Jordi también yo dos mi nombre es Jordi en catalán si esto no apaga y puedo escribir las preguntas y veo voy a ver si vuelvo a las 4 últimas preguntas en la próxima clase muchas gracias por ser conmigo y nos vemos en una semana y en la próxima semana vamos un poco a ir más profundo en lo que discutimos hoy primero cómo estas ideas de Maltus están presentes están fundamentales para el capitalismo gracias a la ciencia de economía y segundo cómo el ambientalismo está atrapado en esta idea de límites y qué alternativa yo propongo a esta trampa ok muchas gracias gracias